Muy buenas retro gamers, estamos aquí con otro juego, Dying Light 2, en la campaña 15 años después de la caída. ¡No, no, no! Lo que importa es que sigas siendo igual de rápido. Un peregrino lento es un peregrino de muerte. Un peregrino lento, sí, ya lo sé. Levanta, quiero enseñarte una cosa. ¡Joder, tío! Sigues estando más fuerte que el vinagre. ¡Joder, tío! Mike, ¿cuánto tiempo ha pasado? Demasiado, pero no te me pongas sentimental. Ven, que quiero enseñarte algo. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Es increíble. ¿El qué? La mayoría de peregrinos no duran más de uno o dos años en el fin. Y tú llevas ya cuatro vivito y coleando. ¿Vais como tú? Ya, pero es que soy el puto amo. Ya, claro. En serio, ojalá tuviera tanta energía como tú. ¿Hay pistas sobre Shane? Perdí el rastro después de Neoparis. ¿Qué ruta seguiste? ¿La de Baines o la de Gary? La de Baines, menudo desastre. Quedaban unas cinco... ...chozas ruinosas y una valla destartalada. Mira, Aiden, una colmena llena de miel. No podemos desperdiciar la oportunidad, ¿lo crees? Ni hablar. Mira por ahí. Si tenemos suerte, habrá flores de camomila. Veráfico en el aire, ¿lo crees? Mira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta su aldea? La que decía aquello de que... La manzanilla y la miel son regalos del cielo. Combínalas y puede que sigas viviendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, que ya casi estamos. Ya está. Venga. Vaya. Alguien se ha montado una buena choza. Está cerrada. Intentaré colarme por aquí. Tú revisa el otro lado. Coge lo que nos pueda servir. Claro. No. 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 Nada. Una fiesta. Pero para entonces el SAI había perdido el control del virus hace ya mucho. ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? Sí, hay ratas. Creo que es hora de que nos despidamos. ¿Por qué? Me estás empezando a preocupar. Y ya sabes el dicho, si empiezas a preocuparte por alguien significa que es hora de irse. Nada por aquí. Sí. ¿Qué tal estaba el vino? ¿A quién le has hecho, Voodoo? Me suena de algo. Y a esto lo llamaban arte. Pero nada. Cero. No. 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 Un desgarrador. Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Han muerto bajo sus propias condiciones. Esperemos tener la misma suerte. Hayden, yo voy a mirar arriba. Tú échale un ojo al jardín, ¿vale? Vale. Al menos estaban juntos. Tenía mucha clase. Mi querida Mary, siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí, debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de huir. Aiden, ven, mira esto. Aiden, ven, mira esto. Siéntate colega Para ti Un regalo Uno caído del cielo, para ser exactos Lo acabo de encontrar bajo el cadáver del dueño Pero a ti te hará mejor servicio Toma Se le ha ido el gas Vaya, el niño tiene el paladar fino Que te lo bebas ¿Quién diría que el fin del mundo sería tan tranquilo? Bueno, hasta que cae la noche Pues también es verdad Ojalá Crane hubiera podido ver esto ¿Quién? Da igual He rastreado al tipo S ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? El tipo está en Viledor Dice saber cosas sobre Waltz Viledor Entonces estoy cerca Bueno, tengo que pedirte un favor ¿Te importa llevar esto a Gary? Te pilla de paso No les tienen cariño a los peregrinos Pero pagan bien ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? Nos tienen miedo Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir Es posible Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados No tienen reparo en llamar a nuestra puerta Está bien Pero me debes una Si solo fuera una Bueno, ¿qué pasa con el tipo S? He hablado con él Por la radio No me dijo su nombre Parece que oculta algo ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 megahercios Espera noticias tuyas ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo mencionó Pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis No creo que exista ese tipo de persona ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Eres un vieja ales al que le gusta meterme prisa Y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia la loca Oye, oye, que no está loca Jane es un poco... Así, como impulsiva Pero siempre se anda metiendo en problemas Pero si vieras qué pedazo de... Oye, para el carro Es todavía demasiado pronto para esta conversación Hablaba de sus ojos Si vieras esos ojos tan bellos Grandes Del color del acero Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres Me da que tienes razón Te lo estoy diciendo Encontraré a Jane por fin Construiremos una casa Y viviremos en ella Nadie nos va a separar Y dejaré de dar vueltas como un tonto Un brindis por eso ¿Y qué pasa con el tal Wals? ¿Es familiar tuyo o algo? No ¿Qué va? ¿Entonces por qué le buscas? ¿Me lo contarás algún día? Sí Algún día Bueno Me tengo que ir ¿Cuándo volveremos a vernos? ¿En otros dos años? Puede ser Cuídate, tío Espero que encuentres a ese tal Wals O a quien sea que busques Y recuerda Frecuencia 140-200 megahercios al amanecer Te estará esperando 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 Te irинdense Te estaré trabajando Te estaré engancer ¡Suscríbete! 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 Ya casi estoy. Ya es de noche. Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. No es que vaya a encontrar nada mejor. ¡Suscríbete! La estación de retransmisión debería estar por aquí. Alguien la ha movido. Y no hace mucho. La han movido. De acuerdo, vamos a probar. Aquí está. La estación de retransmisión. Tengo que encender el generador. La estación de retransmisión. La estación de retransmisión. La estación de retransmisión. La estación de retransmisión. ¡Vamos! 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 Esto no nos va a traer nada bueno. ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad. Tranquila, nos dejarán marchar. Heidi, tengo miedo. Estoy aquí. Conmigo estás a salvo. Lo sé. Haz lo que te diga. Fácil. ¿Lo ves, hermanita? Aunque intenten separarnos, siempre nos encontraremos el uno al otro. ¡Di! ¡No! ¡No! ¡Mía! ¡Di! Doctor Walsh, no lo lograremos. Los militares llegarán en breve. Espera. Cerrad los ojos. ¡No! ¡El laboratorio está en llamas! ¡Baby! ¡Por aquí! ¡Mía! ¡Mía! ¡Baden! Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike. Bueno, no hay agua. ¿Has mirado donde Kylian? No empieces con esa mierda. ¡Mía! ¡Mía! Aquí, Aiden. Estoy en la frecuencia 1-4-0.2-0-0-Megahercios. ¿Hola? ¿Aiden? Sí. Se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo. Creí que cambiaste de opinión. ¿Por qué andabas buscando a Walsh, Pelegrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona. Se llama Mía. Hace 15 años estuvimos en el hospital juntos. Sé a quién estás buscando, Aiden. ¿Quieres saber por qué Walsh llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Tan solo quiero encontrar a Mía. He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí. Reunámonos, Pelegrino. ¿Dónde y cuándo? En la entrada del metro que hay en la bahía. Ve a los túnelos por una trampilla que el SAI dejó abierta. Allí nos vemos. Imagino que esto no me va a salir gratis. Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera. Llévame hasta New Paris y estamos en paz. Durante el camino te contaré todo lo que sé. Cambio y corto. ¡Espera! Al menos dime si está viva. Lo está. Tengo una reunión. Te veo luego, Aiden. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 los túneles. Oye, ¿me escuchas? Nos vemos pronto. Ya voy. Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí. Mierda, esto pinta mal. Oh, Dios. Oh, Dios mío. ¿Te encuentras bien? Ese cabrón me ha mordido. Un colérico. Hay un montón en las alcantarillas. Quieres dejar hasta la luz. Está bien. Luego, tenemos que movernos. Resiste. Se pasará. Sigue así. Aquí estáis. Hemos estado buscando. ¿Y qué hacemos con este? Yo creo que está muerto. No la lleva. ¡Vamos! No tengo la llave. Lo juro. ¡Que lo largues todo ya, joder! Estoy diciendo la verdad. No tengo la llave. La destruí. Lo hice todo yo. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Habla! ¡No! 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 Se suponía que estabas muerto. ¿Dónde escondiste la llave, chaval? No sé de qué estás hablando. Déjale marchar. ¿Y quién nos va a obligar? ¿Tú? ¡Me encantaría verlo! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Dame un poco de respiro! ¿Te lo has creído, capullo? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.